¿Puedo hacerte la pregunta? Sí, todas las que tú quieras. ¿Qué añoras de esos momentos de bailar, sabadaso? Sí, añoro la reacción del público. La dinámica que existía de... La reacción del público. Yo el público que dejé en Cuba, y digo lo dejé de una forma, por decirlo, porque me siguen siguiendo en todas las redes sociales y ahora en este show, y cuando hacíamos televisión también por el paquete, cuando América TV se ve en el paquete, que ya América TV no se ve en el paquete. ¿Lo sacaron? Hace muchos años, hace muchos años. Porque ahora en América TV la gente está diciendo, somos el número uno en Cuba. Yo escuché por eso. Eso es mentira. Ah, mira. América TV está vetada del paquete de hace seis años. Vaya, para hablarte más claro. Ah, bueno. Así que, entonces, sí, porque a mí tengo un ojo loco que me vuelve loco. Viste PC, yo también sé de tirar. Óyeme, entonces, extraño mucho ese público. Ese público porque nosotros cuando salíamos, como todos los artistas, por supuesto, nos entregábamos 100%, pero como lo de nosotros era hacer reír a la gente y todo, esas reacciones, esa época de sabadaso, que fue la época del Período Especial, que no había absolutamente nada en Cuba, y que ahora está mucho peor que el Período Especial, porque por lo menos en los años 90, 93 se resolvía alguna cosa, pero ahora sí aquello está en ruina. Ver el aliciente y la sonrisa de la gente y saber nosotros que éramos los responsables de esa alegría, pues entonces esas cosas yo sí las extraño. Y te voy a ser más sincero, lo pienso a cada momento, a mí esa época no se me olvida, a mí la época del sabadaso no se me olvida más porque fue una época dura, nosotros hicimos muchos teatros, trabajamos en todos los estadios de Begur de Cuba, 20.000, 30.000 personas ahí delante de nosotros, hora y media, dos horas riendo. No, y llevaron alegría más a todas las casas en Cuba. Y el 31 de diciembre Cuba se paralizaba porque lo que había eran sabadasos. Nadie, no había un pernil de puerco, no había una casa de cerveza, año 93, 94, no existía nada de eso, y el único aliciente era tomar agua y bailar y reírse con las casas. Con sabadasos. Con hacerlo de sabadaso. Eso es lo que más yo extraño de mi trabajo en Cuba. Eso es increíble. Pate, es una generación que nunca se va a obviar. No, no había redes sociales. No, 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 no. Todo el mundo esperaba y se sentaba porque iba a empezar sabadaso. La gente los sábados veía el show y después era que salía para la calle a fiestar, a hacer fiestas. La gente decía, te recoges las nueces, no me lo haces, que no se acabes de sabadaso, a mí no me ven a ahogar. De verdad.